Evalúan acatar un paro de 24 horas. Los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de la Libertad advirtieron que paralizarían sus labores, según afirma la dirigente del sindicato, por la indiferencia del presidente de la Corte, Walter Cotrina, en no atender su pliego de reclamos. Donde se señala que nosotros los trabajadores judiciales debemos recuperar más de una hora, como mínimo una hora, pero el presidente ha mal interpretado la norma y dice solamente una hora. Esta directiva también dice que nosotros debemos recuperar sábados y domingos, lo cual el presidente no permite que nadie ingrese sábados y domingos a trabajar. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que nosotros trabajamos 7 y 45, salimos 4 y 45, con una hora diaria tenemos hasta diciembre para recuperar, más de diciembre para terminar este tiempo, aparte de los feriados que tenemos, los feriados recuperables. En los próximos días definirán si los 1.100 trabajadores acatarán la medida, que perjudicará, como suele suceder, a los litigantes, generando el retraso en la revisión de los expedientes. Leslie Anguamán calificó de burla la ausencia del presidente de la Corte en la mesa de diálogo. Nosotros nos hemos sentido burlados en las dos oportunidades que se han citado. Y si en esta tercera tampoco iba el presidente, íbamos a ser más nuevamente burlados. Nosotros ya no estábamos para burlas ya. Creo que hemos sido muy pacientes en esperar durante este año al presidente, resuelva nuestros pedidos, tanto los que hemos soltado en la mesa de diálogo, como los certificados médicos. Dos de sus principales reclamos es la rotación del personal y la justificación para la entrega de certificados médicos. Anguamán indicó que no es necesario que el trabajador presente todos los documentos que acredite en su estado de salud, pues no está estipulado en la ley. Porque en los certificados médicos el presidente también nos pide, aparte de que la entidad de salud o hospital Belén o la entidad correspondiente, pide un certificado médico, él también pide que se le debe presentar recibo de honorario, se le debe presentar las recetas, la compra de los medicamentos, para que él lo pueda analizar.